Tener un amor secreto Un amor suave y discreto a la mujer Es como tener un nido Perfumado y escondido De nuestro ser Unido de rubí, señores Con arroyos y con flores Y con tiros de cristal Unido en el alma apresón Donde tiembla como un beso un madrigal Hacer de la imagen de ella Una ilusión, una estrella, una esperanza Una flor Es tener amor sincero Tener amor verdadero Dulce amor Un amor que no se trunca Y que no se dirá nunca una mujer Porque se irá con la vida Como una estrella escondida Unido de rubí, señores Unido de rubí, señores Con arroyos y con flores Y con trigos de cristal Unido en el alma apresón Donde tiembla como un beso un madrigal Hacer de la imagen de ella Una ilusión, una estrella, una esperanza Una flor Es tener amor sincero Tener amor verdadero Dulce amor Dulce amor Gracias por ver el video.